El tema de la institución nuestra cada vez se agrava más, porque, digamos, lo que se había logrado en estos meses de dejarlo en condiciones, volvemos otra vez a la vieja data de que se inunda todo, entra dentro del quincho, los boxes, todo. Estamos perdiendo, económicamente estamos perdiendo mucha plata y la institución se viene abajo, así. Queremos, creemos, que digamos que todo lo de la idea del canal que se efectice, porque si no, vamos, cada vez peor. Perdemos mucho dinero, estamos perdiendo parte de la infraestructura del autódromo. ¿Qué es lo que el autódromo no puede realizar con normalidad? Obviamente carreras, debe ser, pero ¿cuánto tiempo hace ya? ¿Tres años, cuatro años? Sí, así bien es. Hace cuatro años, más o menos, que venimos luchando con el tema del agua. Nosotros el circuito, digamos, el autódromo, si bien vive del tema de carreras, pero también nos ayuda mucho el tema de las pruebas. Los equipos vienen a probar y con eso nosotros juntamos una plata para mantener el circuito, el autódromo, bien pagar un sueldo de un empleado que tenemos. Y bueno, al no tener carreras se nos está complicando. El año pasado pudimos hacer tres carreras en todo el año. Muy complicado porque la gente, una categoría de Santa Fe no quería venir porque había mucha agua. Bueno, entre la gente que está colaborando en el autódromo y estuvimos todos trabajando para que se puedan hacer las actividades y así poder juntar, recaudar algo para poder seguir adelante. Y esperamos que todo este proyecto se pueda hacer lo más pronto posible porque es una lástima tener una institución de esta en las condiciones que las tenemos hoy en día, que tenemos en una parte 50 centímetros de agua sobre la pista. Aparte, habían hecho un cartódromo. ¿Toda esa actividad se perdió toda con esto de los últimos años? Así es. Sí, sí, sí. El cartódromo hoy en día hay un 80% bajo agua. Y bueno, así como la pista, la pista hoy, yo ayer estuve dando una vuelta y hay un 50% de la pista que está con agua y en gran cantidad de agua. No es que es algo superficial. Claro, esto además de la pérdida económica que significa no poder hacer actividades como planteaba Fernando aquí, produce daños también en el circuito, digamos, en la pista. Y pensamos y siempre tenemos fe que el asfalto no ceda, porque si cede el asfalto sonamos, es el, digamos, lo más grande, el final. Lo que te puedo decir es que como autónomos chicos tenemos un prestigio, pero lo vamos perdiendo porque cada vez que se inunda, viste, esto se corre y no de boca en boca y nadie más quiere venir. Entonces vamos perdiendo la efectividad de nuestro autónomo. Que todo marco juarense nos orgullese de tener un autódromo, que todos lo desearíamos de otro pueblo vecino, tener un autódromo. Pero así lo estamos perdiendo y es una institución más como cualquier deporte en Marcos Juárez. Y bueno, por eso estamos luchando para que esto siga vivo, digamos, el autódromo.